Una persona del sexo masculino pierde la vida al electrocutarse con cables de alta tensión mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el tinaco instalado en su domicilio, quien por dicha descarga cayó desde el techo del segundo piso perdiendo la vida al instante. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en la colonia Puertas Coloradas del municipio de Tampico, donde se reportó al C4 que una persona había sido electrocutada en la calle Hidalgo y Andador Cervando, canales de la zona norte de este municipio. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes nada pudieron hacer ante estos hechos, así como servicios periciales, quienes realizaron trabajos correspondientes para dar fe al hoyo exiso. Para Noticieros Canal 26, Edgar Mar.